Oh Dios de gran misericordia, bondad infinita, desde el abismo de su abatimiento toda la humanidad implora hoy tu misericordia, tu compasión, oh Dios, y clama con potente voz de la desdicha. Dios de benevolencia, no desoigas la oración de este exilio terrenal, oh Señor, bondad que escapa nuestra comprensión, que conoces nuestra miseria a fondo y sabes con nuestras fuerzas no podemos elevarnos a ti, te imploramos, adelante con tu gracia y continúa aumentando tu misericordia en nosotros, para que podamos fielmente cumplir tu santa voluntad a lo largo de nuestra vida y a la hora de nuestra muerte. Que la omnipotencia de tu misericordia nos escude de las flechas que arrojan los enemigos de nuestra salvación, para que con confianza, como hijos tuyos, aguardemos la última venida y esperemos obtener lo que Jesús nos prometió a pesar de nuestra mezquindad. Amén.